Porque estamos asistiendo esta tarde, distintos shopping, distintos shopping de la capital de la ciudad de Buenos Aires han sido invadidos por militantes que responden a Juan Grabois. Han llegado a cada uno de los shopping y allí han hecho actos políticos, han repartido, han cantado sus consignas y han planteado vamos a volver, vamos a volver entre otras cosas. En seguidita por supuesto van a estar nuestros tres columnistas, Adrián Amado, Martín Tetás y Federico Andajasi y un gran invitado, periodista, escritor Carlos Ares. Con ello vamos a conversar en un rato, pero déjeme que le cuente la gravedad de lo que ha pasado en esta tarde tratando de mostrarle primero los videos, los hechos y los sucesos e inmediatamente darle mi opinión con la mayor honestidad intelectual posible. Primero, vamos a ver qué pasaba esta tarde en varios, yo diría no menos de media docena de shopping en nuestra ciudad capital de Buenos Aires. Ahí está. A Rodríguez de Renta, a Guadalupe Tavila Ferra, Ministra de Desarrollo Social, que nos ningunea, que no nos escucha, que estamos en emergencia. Por eso le exigimos la emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Le exigimos la emergencia alimentaria, porque los pibes y las pibas en los barrios se cagan de hambre. ¿Cómo pueden ser que no nos quieran ver? Le exigimos a la Liga Ferra, que a Rodríguez de la Renta, que estamos en emergencia laboral, educacional. Bueno, yo más o menos tomarlo en el concepto, lo vamos a mostrar en distintos lugares que ocurrió esto, si yo no me equivoco, es el Paseo Alcorta. Allí en el Paseo Alcorta, quien está hablando con ese megáfono, se llama Laura Brito, es la principal referente del movimiento de Juan Grabois en la Ciudad de Buenos Aires, de la CETEP, es una militante de la CETEP. Se dirige específicamente a Horacio Rodríguez Larreta y una de las ministras de su gabinete. Sospecho que Matías Lámez, el candidato del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, no debe estar muy contento con este tipo de cosas, porque han puesto una figura un poco ideologizada, como la de Matías Lámez, para tratar de ganar, de alguna forma, cierta simpatía en los sectores medios. No creo que esto le haya gustado demasiado, pero insisto, reclamando emergencia alimentaria, nos estamos muriendo de hambre, distinto tipo de reclamos, al grito de, vamos a volver, vamos a volver, y unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode. Podemos ver de nuevo, me interesa, allí la gente se levanta, asustada, y se está yendo de las mesas en el Paseo Alcorta. Laura Brito, con su, este, con su megáfono, está arengando a la gente. ¿Qué pasó en los distintos shoppings? En algunos, en Caballito, pudieron cerrar las puertas, pusieron gente de seguridad adelante, y no permitieron que la gente entre, ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo, este, el shopping de Caballito, uno de los lugares del corazón de la Ciudad de Buenos Aires, a metros de Acoite y Rivadavia. Ahí se quedaron en la puerta, no pudieron ingresar, porque rápidamente cerraron, tiene una sola puerta, un solo lugar de ingreso, y pusieron guardias de privado en la puerta, lo podemos ver, entonces hicieron lo mismo, pero desde afuera. En casi todos los demás shopping lograron ingresar. ¿Por qué? ¿Cuál era la táctica? Iban ingresando de a uno, de a dos, un matrimonio, dos personas, tres con una nena, ahí estamos, el Alto Palermo. Esto estamos viendo en el Alto Palermo, en las escaleras del Alto Palermo. Escuchen. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode, este es en el Alto Palermo. Decía, ¿cuál era la táctica? Van ingresando, no se les puede prohibir el acceso a nadie, por supuesto, entonces van entrando, van entrando, de golpe hacen una señal, y se juntan todos en un lugar prefijado, en uno de los bares, en uno de los negocios. Esto fue lo que se fue repitiendo, una y otra vez, en distintos centros comerciales importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, la gente al principio sorprendida, no podía creerlo, entendía de qué se trataba, luego un poco asustado por los gritos, y finalmente, ahí estamos viendo, este es el cartel que colocaron en uno de los shopping, que dice, rama de los trabajadores de la vía pública, sección capital CETEP. La CETEP, obviamente, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Uno de los sellos en los que se mueve, Juan Grabois, ustedes saben, que viene trabajando muchísimo, sobre todo, con estos sectores informales. Tiene mucha relación con los vendedores ambulantes, incluso con los vendedores ambulantes que le compiten, o le sacan trabajo, y logran que cierren, finalmente, algunos comercios de la Ciudad de Buenos Aires, porque los comercios tienen empleados en blanco, pagan los impuestos, en cambio, muchas veces los vendedores, que en general, no digo todos, pero que en general tienen mercadería de contrabando, le hacen una suerte de competencia desleal. Ahí estamos viendo otra de las imágenes, bueno, esto ya lo habíamos visto, cuando se levantan y se van. Les pido, sí, les pido que quería escuchar de nuevo el reclamo de Laura Brito, el reclamo de quién es la representante de Juan Grabois. Ahí está, escuchemos. A la ley de la reta, a Guadalupe Tavila Ferra, ministra de Desarrollo Social, que nos ningunea, que no nos escucha, que estamos en emergencia. Por eso le exigimos, en emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Bueno, por supuesto que esta exigencia a Horacio Rodríguez Larreta la han hecho en los shopping de la ciudad, no es que fueron, como lo hacen habitualmente, frente a la Casa de Gobierno de la ciudad, o frente al Ministerio de Acción Social que conduce Carolina Stanley, o en la Plaza de los Dos Congresos, no. Esta vez fueron a los shopping, que es una de las tácticas que utiliza habitualmente Juan Grabois, y por eso a mucha gente le preocupa, pero no a mucha gente solamente de cambiemos, a mucha gente del kirchnerismo, del peronismo, tienen mucho miedo que esto sea absolutamente piantaboto, que sea un poco el anticipo de lo que va a venir, que sea meter miedo a muchísima gente de lo que vaya a ocurrir. Hablé con algunas personas que estuvieron y que vivieron en vivo y en directo esto, y decían, bueno, ahora uno llama a la policía y la policía viene. Después del 10 de diciembre, si gana Cristina Kirchner y Alberto, ¿vendrá la policía? ¿De qué lado se va a poner la policía? Bueno, no hay respuesta de las autoridades y aquí está el comentario político. Ahora voy a seguir con este tema, insisto. Lo que más le preocupa a los sectores medios es que Alberto no dijo, esta boca es mía. Cristina no dijo, esta boca es mía. No han salido a criticar. Alberto no emitió un comunicado. Cristina no salió con un tuit a decir, este señor es un electorón suelto, no tiene nada que ver con nosotros, no estamos de acuerdo con esta política, nosotros creemos que la gente que trabaja, que tiene su comercio en forma legal, la vamos a respetar y vamos a tratar de fomentar el trabajo en blanco, y que todo, mientras todo sea legal. No, no dicen una palabra y mucha gente piensa, bueno, el que calla otorga. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién es el jefe de Jaime, de Grabois, de Juan Grabois? ¿Quién es el jefe? Hay dos posibilidades o alguna más. ¿Cristina? ¿Cristina? ¿O el propio Papa Francisco? ¿O ambos? Ellos son los jefes. Grabois le rinde cuentas políticas a Cristina y al Papa Francisco. Mire, esta metodología de ir a los lugares, que es muy agresiva, porque una cosa es protestar en un lugar y otra cosa es ir hacia el lugar. Por ejemplo, venir aquí, al lugar en donde estamos, al lugar en donde funciona Canal 13, a Artear, el lugar en donde funciona ATN, este canal donde estamos transmitiendo. ¿Se acuerdan cuando vinieron aquí? En protesta por... Decían que habían censurado medios de comunicación populares que ellos llevan adelante. Ahí está, lo podemos ver al propio... Ese es el lugar que habitualmente todos utilizamos para ingresar a trabajar aquí al canal. Ahí está, Juan Grabois, mostrando sus bíceps y hablando pacíficamente con la policía. Insisto, esta es una de las metodologías. Aquí entraron por la fuerza, por supuesto, forzaron el portón para ingresar, porque no es que estaban autorizados. Se metieron. Eso pasó, digamos, aquí en Canal 13. Ahora, cuando uno se pregunta quién responde, quién es el jefe político, la jefa política de Grabois, dos o tres cosas que me parece vale la pena que tenemos que compartir. Primero, un tuit que tiene mucha actualidad. Un tuit que Juan Grabois le mandó con un consejo a Florencia Kirchner. Le dice, Florencia, quédate en Cuba, porque te quieren meter presa. Ahí está. Espero que Florencia Kirchner no cometa la ingenuidad de volver al país. Es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral. Que siga el ejemplo de Stornelli y se quede en Cuba hasta octubre. Esa es una de las cuestiones que plantea, digamos, que él cree que Florencia Kirchner no se tiene que ajustar a la ley y presentarse, sino quedarse allí en Cuba. Pero la relación con Cristina es bastante importante, es bastante fluida. Las principales apariciones le hemos visto, podemos observar, a Juan Grabois con Cristina Fernández de Kirchner en distintos tipos de situaciones. Aquí, por ejemplo, está con Juan Grabois y están con distintos dirigentes que pertenecen también a la CETEP. Esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad, ahí la vemos a Cristina y a Juan Grabois con todo el grupo de la militancia más cerrada, los dirigentes más cercanos a Juan Grabois. Allí, por ahí, andan dando vuelta Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Quién es Elizabeth Gómez? Es abogada, igual que Grabois, que es abogado. Y Elizabeth Gómez Alcorta es la abogada de Milagro Sala, de Fernando Estechi, y fue en su momento abogada de la familia de Santiago Maldonado. Y también está Itay Achman, que es uno de los candidatos que lleva a Matías Lámens en la ciudad, en la lista kirchnerista que lleva a Lámens como candidato a jefe de la ciudad. Bueno, uno de los integrantes de la lista como candidato a diputado por la ciudad es un hombre que trabaja con Juan Grabois. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Pero la relación con Cristina, ahí lo estamos viendo, en el Instituto Patria, en el corazón militante del kirchnerismo, la gran relación empezó cuando Cristina empezó a ser citada por la justicia en tribunales y aparecían como una suerte de guardaespaldas de la fe. Ahí está, dos personas que acompañaban a Cristina cuando era citada por la justicia. Juan Grabois, ahí lo vemos, que de paso con esa colita tradicional dijo que no se iba a cortar el pelo hasta que Macri fuera derrotado, una especie de promesa. Y el otro que lo acompañaba era también un amigo del Papa, el ex embajador en el Vaticano de Cristina, Eduardo Valdés. Ahí comenzó una gran relación entre ambos. Hay que decir también que esta metodología de ir a los lugares también se repitió en los countries. ¿Se acuerdan cuando rodearon distintos countries en la provincia de Buenos Aires cantando sus consignas y planteando sus reivindicaciones que yo diría que son de un privitimismo ideológico que no se practica ni siquiera en Venezuela. Por ejemplo, lo que más rebotó periodísticamente y lo que más le hizo agarrar la cabeza a los dirigentes que comparten militancia con Alberto y con Cristina fue el tema de plantear la reforma agraria, de plantear la expropiación de tierras en la Argentina que la tierra debe ser para el que la trabaja, insisto, algo bastante jurásico respecto de que en muchos países muy, muy revolucionarios han ido abandonando esa idea porque ha fracasado desde todo punto de vista. de esta manera planteaba la reforma agraria Juan Grabois. Hay que avanzar con una reforma agraria que implica necesariamente la redistribución de la tierra, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes, nadie puede tener más de 5 mil hectáreas. Esas extensiones de tierras no pueden ser, son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. Bueno, nadie puede tener más de determinada cantidad de hectáreas. ¿Eso quién lo fija? Grabois dice que no se puede tener más de determinada cantidad de hectáreas. ¿A quién son las personas que le entregan esa tierra dividida? ¿Quién decide quiénes reciben esos 50 mil campesinos? Lo decide Juan Grabois, pregunto, circuló mucho a propósito de todo esto, muchas críticas, muchos memes, muchos que le planteaban a Grabois que empezara por expropiar las tierras de Lázaro Báez, que es uno de los más grandes terratenientes que tiene la Argentina, y encima con plata robada al pueblo, los territorios extensos de sus estancias en el sur, entre otras cosas. Tampoco nadie salió a cruzar ni a desmentir, vieron esa aplicación que apareció durante un tiempo, nadie se hizo cargo, que decía qué departamentos están libres, qué departamentos están vacíos en la ciudad de Buenos Aires para ver si de alguna manera se puede obligar al propietario a que lo alquile de prepo a precio barato o que lo ocupe momentáneamente, nadie se hizo cargo de esa situación. Yo le decía quién es el jefe de Grabois, a quién responde Grabois, porque claramente vota Cristina, claramente está en el cristinismo, recién lo veíamos en el Instituto Patria y apoyándose mutuamente, pero Juan Grabois me consta, me consta, es uno de los pocos dirigentes argentinos que cuando va al Vaticano no va a ningún hotel, para en la propia Santa Marta, en la propia casa del propio Papa Francisco y podemos ver esa relación también en fotografías y en videos. Ahí está, el barbudo de atrás, el hombre de la barba larga es Emilio Pérsico, actual líder del movimiento Evita, ex fundador de Quebracho y ex integrante de Montoneros. Ahí está, ahí está, alguna vez lo ha dicho, es como el hijo que el Papa Francisco no pudo, una relación impresionante que viene desde el fondo de los tiempos de la relación del Papa Francisco cuando era Jorge Bergoglio y era militante de la derecha peronista en Guardia de Hierro con el Papa de Juan Grabois que se llamaba Roberto Pajarito Grabois y eran compañeros de militancia. Digo, porque Cristina está contento con esta invasión que hubo hoy a los shopping en la ciudad, el Papa está contento, apoyan ese tipo de movimientos, eso agranda la grieta o achica la grieta como viene prometiendo en las últimas declaraciones Alberto Fernández. Digo, lo pregunto porque también está circulando una broma en las redes sociales que dicen que Matías Lame es presidente de San Lorenzo en el 2013 firmó en la legislatura un convenio para que junto con la cancha de San Lorenzo en un acuerdo comercial con el Carrefour bueno, se construyera allí un shopping más chico de dos pisos con algunos negocios y galerías comerciales y la pregunta era si eso se hubiese concretado porque finalmente no se hizo también hubieran ido al shopping de Matías Lame ahí que es el candidato es el candidato del kirchnerismo y la verdad que hay bastantes cosas para preguntarse al respecto hay como cierto tufillo a provocación de Grabois yo creo que está provocando recién Fernando González compañero del diario Clarín decía Juan Grabois le está poniendo límites a quien Alberto Fernández le está marcando la cancha a Alberto Fernández el tema que todavía no ganaron las elecciones el tema que necesitan y quieren ganar la ciudad de Buenos Aires y yo no sé si este camino los ayuda a ganar las elecciones después tiene un pensamiento político muy cercano a lo que históricamente fue la lucha de clases pero el peronismo siempre se ha manifestado como una alianza de clases y no como una lucha de clases pero él tiene su particular interpretación de la realidad hoy hemos visto lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires mucha gente ha quedado preocupada sobre todo sobre todo insisto la gente que lleva a Cristina como candidata a presidenta le voy a hacer una pregunta a Carlos Ares que opina de todo esto pero le pido que tengan en punta que preparen nuevamente el video donde está con el megáfono Laura Brito que me parece que es lo más ilustrativo un poco de lo que ha pasado en no menos de media docena creo que más pero como mínimo media docena de shopping y de negocios así importantes aquí en la ciudad de Buenos Aires bueno Carlos buenas noches bienvenido bueno Alfredo que tal gracias por venir Carlos bueno cuál es tu primera impresión tu interpretación a partir de todo esto simplemente le digo Carlos no solamente es un periodista que opina de la realidad desde todo punto de vista no solamente es un gran columnista del diario Perfil también trabaja en Radio Ciudad comenta fútbol porque después tenía ganas de hablar yo un poco si tengo tiempo de Maradona y de Cristina y también es comentarista y un histórico periodista fue director de La Maga y nos hemos conocido ejerciendo el periodismo deportivo allá lejos y hace tiempo cuando éramos jóvenes pero bueno Carlos contame un poquito qué te parece todo bueno en principio a medida que vos hablabas me han notado algunas dudas que me generan porque discutir con Grabois en estas ocasiones sería entrar en una gresca de callejera porque a Grabois habría que decirle tantas cosas pero perdón Grabois ¿te acordás de los Cuom? ¿por qué no te acordabas de la tierra de los Cuom en su momento? el gobierno de Cristina claro entonces por ejemplo pero digo eso sería chicana contra chicana réplica contra réplica me parece que hay que verlo de un modo un poco más amplio y también en el caso de Grabois vos lo señalabas la relación con el Papa ¿no? y uno dice bueno estamos hablando de personas que tienen fe la fe es totalitaria por sí si no no podés tener fe no podés tener dudas con la fe la fe de hecho es totalitaria y cuando la política se convierte en religión y la convierten en una arenga religiosa no hay posibilidad de discusión política-religión no hay posibilidad de discusión entonces en este caso prefiero apartarlo a Grabois de esto porque me parece que no da para discutir con Grabois realmente ¿no? lo que sí creo que da para interpretar el contexto de esto estas situaciones ocurren en plena campaña política cuando el gobierno después de la PASO queda en cierta debilidad y ve la oportunidad de hacerse de hacer al mismo tiempo a ver contribuir a la debilidad del gobierno actual aumentar la fragilidad del gobierno claro y a la vez hacerse fuerte frente al candidato que viene que buena reflexión es un doble movimiento tener que quitar a Macri y ponerle los puntos sobre las ideas a Alberto Fernández es decir acá estamos Alberto acá estamos nosotros también estamos contribuyendo y particularmente en la ciudad de Buenos Aires porque responden a la campaña de LAMS obviamente ¿no? en ese sentido también quería decirte algo ¿no? es una es este una acción tan como vos decías jurásica las propuestas y digo estas personas son representación de gente que está necesitada o usan a la gente que está necesitada porque también hemos visto en crónicas periodísticas como la gente admite que le cobran una parte de sus planes sociales que tienen que colaborar en las marchas que tienen que ir a donde los convocan o sea no son gente que representan verdaderamente a los más necesitados son gente que los usan y esto es propio no solo de la corriente de Grabois sino de otras corrientes y de otros sindicatos también que aprovechándose de la necesidad usan porque es la demógica más simple ¿no? ir a reclamar en nombre del hambre de los pibes y demás siendo que le reclaman aparte a un gobierno que es un gobierno que ha demostrado que dentro de todos sus errores si algo ha mantenido y que ha aumentado son la asistencia social este es un gobierno que al que ellos califican de derecha es un gobierno que se ha manifestado como un gobierno socialdemócrata en ese sentido es extraordinario ahora seguimos conversando con Carlos Ález Adriana Amado tiene algo para decir también quería aclarar también que es muy efectivo en cuanto a agendar su tema en los medios de hecho es el candidato que en las últimas semanas ha logrado más noticias de sus mensajes aparece con mayor potencia comunicación solo de las 18 horas acá ya tuvo 50 noticias en todos los medios de Argentina 50 noticias desde las 6 de la tarde solo digamos de un episodio que además no puede ser verificado porque si bien ellos plantean que hacen esa demanda no hay forma de preguntarles cómo lo piensan hacer qué diferencia hay en la emergencia que ellos piden la emergencia de vivienda que piden con la que ya está disponible o la emergencia alimentaria digo hay un manejo de lo efectivo y en una campaña que viene muy chata con mucho desinterés de la gente entonces si uno ve el movimiento de atención es el único candidato que en su momento logra capturar la atención un instante y después vuelve a ver vuelve a su refugio a ver cuál es el próximo golpe de efecto que da ahora quiero escuchar a Martín Tetas pero dos cositas que me propone como reflexión a Adriana por lo que está contando mucha gente a lo mejor piensa bueno pero son ustedes los que le están dando manija vos Leuco lo estás poniendo al aire y estás difundiendo lo que él hace ¿sabe qué pasa? esto es política y debe conocerse lo que ocurre en la sociedad por eso lo damos a conocer porque debe conocerse ahora Alberto Ferrande o Cristina desarticulan esto en 30 segundos si Alberto Ferrande ahora mismo manda un tweet y dice el señor Juan Grabo no tiene absolutamente nada que ver con nosotros se maneja de forma absolutamente autónoma repudiamos todo tipo de invasión y de ataque a los country a los shopping estamos de acuerdo con la ley con una racionalidad en la discusión política estamos por supuesto a favor de los pobres pero esta no es la metodología grabó y no nos representa y todo lo que haga no tiene nada que ver con Cristina ni con Alberto con un tweet con un comunicado de Alberto y Cristina esto lo desarticula en dos minutos lo que hace potenciar el acontecimiento político es que mucha gente lo ve como un anticipo de lo que un sector del kirchnerismo quiere hacer si llega a ganar la elección Martín no Alfredo algunos números estamos hablando de un sector el de los shoppings que en el área metropolitana de Buenos Aires facturó 9.907 millones de pesos en el último año esos son casi 10.000 millones de pesos que tiene 2.969 locales 3.000 locales para hacer números redondos que le da empleo directo a 30.000 personas indirecto a otras tantas más y esa gente que está trabajando también porque no es gente también había alguno tomando un café pero del otro lado del mostrador hay uno sirviéndoselo hay gastronómico este tipo de formas patoteras de protestar y de en realidad lo que terminan haciendo es rompiendo la actividad productiva generando probablemente en ese local que directamente cerraron menor actividad comercial de cada uno de esos locales muchos por temor bajaron menos que bajaron la persiana menos contratación de personal si ese tipo de prácticas se repiten sistemáticamente y más inseguridad jurídica para los inversores que paradoja que terminan metiéndole la mano en la boca en el bolsillo y se quedan con la comida de la gente que trabaja en esos locales y que por este tipo de prácticas los están poniendo en riesgo Federico si hay que estar atento a este tipo de movimientos porque vos sabés que hay una movida que está movilizando Javier Grossman se acuerdan de Javier Grossman que era el propagandista de Cristina el gran escenógrafo de Cristina exactamente los funerales de Néstor los actos con fuerza bruta el bicentenario exactamente él va a organizar de acá las elecciones actos relámpagos como decir performance en la calle donde aparece un grupo de gente hace una manifestación entre artística y de protesta y después desaparece de hecho ya hizo algunas en Recoleta en los subtes he visto videos que las hacen en los subtes de gente que se queja en voz alta y que son actores ojo con esto porque a ver me parece que y de esto voy a hablar en mi columna que cambió la lógica digo antes de las PASO había una lógica y ahora hay otra entonces me parece que lo que antes asustaba a la clase media ahora la puede contagiar hay que tener cuidado porque eso está dirigido justamente a la clase media esto se hace en Recoleta en lugar de clase media porque están especulando con que hay un efecto contagio un efecto contagio interesante planteo querés agregar algo después de la vuelta si no después seguimos charlando no no estoy de acuerdo con lo que decía ella de que Grabois esto lo piensa de tal modo que son acciones directas para tomar la atención de los medios se repliega vuelve con otra y durante varios días tiene la atención de todos con pequeñas acciones pero importantes pero importante en cuanto al despliegue mediático que es muy superior la cobertura de los medios a lo que realmente representan como decías vos porque no son muy representativos de hecho es uno de los grupos que menos gente moviliza que son gente son grupos minoritarios respecto de otros grupos que tienen mucho más trabajo territorial y hace mucho más años que están en los lugares creo que hasta la apariencia física de Grabois está cuidada como para dar una imagen una especie de Che Guevara Fashion una especie de Che Guevara Fashion hippie con Osbe como dicen los chicos en el barrio bueno mire le pido por favor que escuche este audio le pido por favor que escuche este audio después seguimos hablando a Rodríguez Larreta a Guadalupe Tagliaferra Ministra de Desarrollo Social que nos ningunea que no nos escucha que estamos en emergencia por eso le exigimos la emergencia habitacional porque no podemos más vivir así le exigimos la emergencia alimentaria aquí están los lugares tradicionales de exigir estos reclamos que son en general frente a la casa de gobierno de la ciudad o a los ministerios le han trasladado a esos lugares en búsqueda de este tipo de repercusión pero hay mucha gente que eso le significa muchísima preocupación quiero pasar a otro tema que ya directamente hablamos de los valores de los valores que se juegan en la Argentina yo estoy pensando hay un país Maradona y hay un país Favaloro pero primero para arrancar le pido que escuche este audio así empezamos a repetir mi empatía con respecto a la visión crítica que tiene esto que para muchos es una figura como he hablado con un par de hinchas que lamentablemente me da lástima que lo vean como algo simpático es grave porque después le queda gimnasia el sueldo de Maradona el juicio de Maradona y la marca de Maradona cuando gimnasia debería estar marcado por Favaloro por Pancho Barallo por las lobas debería estar marcado como ya hablamos por todas las glorias que realmente trazan su identidad los mellizos no por un tiempo que se enfrentó a Verón escuchó ¿no es cierto? en un principio se creyó que estas sabias palabras eran de Juan Sebastián Verón pero el presidente de Estudiantes de La Plata lo desmintió de todos modos no importa quien lo haya expresado me parece que no sirve para reflexionar por lo menos en mi caso puedo formular una pregunta disparadora ¿es positivo o tóxico para gimnasia y esgrima de La Plata su matrimonio con Diego Maradona? enseguida le vamos a preguntar a Carlos Ares que es un escritor dramaturgo periodista pero gran parte de su vida igual que la mía ha sido periodista deportivo pregunto ¿cuáles son los valores con los que debemos construir un equipo? ¿una familia o un país? mire Maradona no es precisamente el mejor ejemplo para los jóvenes hinchas o para los jugadores del lobo lo digo porque amo a gimnasia porque mi viejo mi viejo es uno de los hinchas de gimnasia de Grima de La Plata y creo igual que Verón o perdón el falso Verón que el club debería buscar espejos donde mirarse en sus raíces en lo mejor de su identidad dos grandes posibilidades pueden ser Pancho Barallo o René Favaloro es cierto que gimnasia está cerca de irse al descenso pero el peor descenso es la apuesta a un personaje que lamentablemente sintetiza la decadencia y la degradación de un ser humano es cierto que está enfermo y que hay que ayudarlo no lo condeno por eso no niego la admiración que me produjo y me sigue produciendo cada vez que veo los videos de sus gambetas mágicas y sus goles majestuosos pero no miro para otro lado frente al daño que se hizo a sí mismo con una soberbia pendenciera y la manera con la que dinamitó la relación con su esposa con sus hijas y con varios de sus mejores amigos hoy Maradona es la síntesis de lo que no debemos ser ni como personas ni como ciudadanos mire la droga fue haciendo estragos en su cerebro le cuesta juntar un grupo de palabras para poder expresarse fíjese y trate de adivinar lo que quiso decir respecto de Josecito López la ametralladora y la valija llena de dinero en el monasterio basta ya mire cada vez cada vez que queremos sacar la cabeza o se afaran una cosa o se afaran a mí a mí me da mucha risa no sé si ustedes lo vieron cuando deja el rifle y deja y deja los bolsones no hermano vos tenés que cuidar los bolsones los bolsones no tenés que vos no tenés que hacer nada vos tenés que agarrar el arma a ver si te ¿me entendés? entonces hay hay muchas cosas preparadas preparadas que el argentino el argentino medio lo ve no se sabe si José López es una recomendación un consejo que cuide los bolsones que cuide el arma bueno va y vuelve Maradona quiere dirigir a un equipo y no puede con su vida acusa de ladrona a la madre de sus hijas que es la que cuidó parte de su fortuna para que no la dilapidara en adicciones ni en los caprichos ni él sabe cuántos hijos o nietos tiene se siente un dios que sólo tiene derechos y ninguna obligación el pueblo venezolano señores padece una crisis humanitaria terrible con censura presos políticos asesinatos y Maradona baila alegremente con el narcodictador al que le regaló un reloj que cuesta 60 mil dólares ahí lo estamos viendo pobre Nicolás no sabe ni cómo abrirlo ¿no es cierto? ¡Viva Diego! ¡Diego Armando Maradona! Este es el cierre de campaña de Nicolás Maduro y Diego como principal atractivo para la gente ¿no? bueno con esto yo creo que Maradona ya ha perdido la dignidad y hasta el sentido común claro que antes mucha gente no lo sabe había recibido un contrato millonario de Telesur para comentar el Mundial obviamente acompañado por Víctor Hugo que a juzgar por las necesidades de los más pobres en Venezuela ese contrato que recibió Diego es directamente pornográfico es secreto de Estado no se atreven a decir cuánto le pagaron a Diego mire Maradona nació en una villa llegó a la cumbre y a la gloria y ahora cayó en el peor de los infiernos Favaloro también nació en un barrio humilde como el Mondongo llegó a la cumbre y a la gloria y hoy está en el cielo de los próceres y los héroes sociales de la Argentina está en nosotros elegir cuál país queremos construir para nuestros hijos el país Maradona o el país Favaloro el país del descontrol o el de la excelencia el país del Maradona que admira a Fidel Castro y Hugo Chávez que fueron dos dictadores jurásicos o el país del Favaloro que estudió con devoción la vida de José de San Martín y cruzó los Andes de la ciencia ahí está ahí está Diego con Fidel el famoso tatuaje del Che escucha Favaloro podrá demostrar que los derechos civiles no bastan el señor general libertador porque era eso un general libertador nos dejó una posdata desde este instante el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición contra la patria escucharon pero no el lujo debe ser un crimen de traición contra la patria en un momento grave no sé si Maradona lo ha comprendido hoy más que nunca los argentinos nos debemos hacer creo yo estas preguntas y reflexionar hoy estamos asistiendo tristes y preocupados al país de la desmesura y el fanatismo que viola todas las leyes y las normas de convivencia Giselle Fernández la hermana de Cristina le entregó a Maradona un rosario de Ofelia la madre que era fanática del lobo le aclaró que hacía falta acreditarse ponerse esas pulseritas que dan ahora y ella entró a los empujones sacando chapas soy la hermana de Cristina Diego besó esa cadenita ese rosario y se abrazó con la hermana de la expresidenta que se dio a conocer desde la platea con un pequeño grito ahí está soy la hermana soy la hermana de Cristina quiero agradecerte yo de toda luchada de gimnasia y de mi mamá que ya no está que viniste a dirigir vamos 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 bueno entre tantas contradicciones ahí está ahí está el abrazo después le firma la camiseta número 2 de Ofelia Ofelia la mamá de Cristina que bueno una hincha reconocida del lobo siempre iba a la tribuna un ex dirigente sindical la verdad que Maradona siempre estuvo cerca del poder de turno podemos ver esta recopilación de fotos que tiene con el dictador Rafael Videla con el dictador Roberto Viola avanza la democracia y está con Alfonsín sigue la democracia y está con Carlos Menem y atrás Cafiero por supuesto con Carlos Menem jugando al fútbol con Fernando de la Rúa y la camiseta número 10 con Mauricio Macri en el momento que tenía una buena relación con Néstor y con Cristina en la entrevista que le hizo Marcelo Benedetto a Diego Maradona él se colocó en un lugar de víctima y dijo que no trabajó durante este tiempo como director técnico en la Argentina porque era vetado por Blatter y por Julio Grondona pero a la hora de asociarse al expresidente de la AFA y a Cristina en el fútbol para todos no tuvo problemas y a las pruebas me remito por supuesto me sigue quería dirigir el argentino el tema el tema vamos a ver cuáles eran dos personas eran Blatter y Grondona que apuraban a los presidentes para que no me contraten ahí está Grondona lo vetaba pero él se abrazaba con Grondona con Cristina la camiseta número 10 Aníbal Domingo Fernández todos todos los de fútbol para todos muchos de los cuales tienen que declarar ante la justicia por lo que hicieron por ese manejo de fondos para una actitud con una actitud propagandística con el fútbol para todos mire gimnasia lleva dos años de convocatoria de acreedores ahora como lograron de donde sacaron el dinero suficiente para contratar una mega figura como Diego hay unos cruces económicos muy difíciles de explicar a intermediarios con un pasado extraño por eso Diego dirigió en Dubái dirigió en México hasta lo nombraron presidente en un club de Bielorrusia todo inexplicable y sin ninguna lógica deportiva Jorge Lanata este domingo trató de encontrar una explicación a estas preguntas que yo me estoy haciendo Cristian Bragarnik en 2001 no hace tanto tiempo concretó su primera operación como representante el pase de un ex jugador de talleres que se llamaba Mariano Monroy lo pasan al Querétaro de México y este hombre llegó a ser presidente del club en 10 minutos el club era de un empresario al que se le comprobaron vinculaciones muy pesadas con el narcotráfico ahora Bragarnik asesora a Jorge Hank Ron que es un político de Baja California de quien se sospecha que maneja una red de casinos que lava dinero negro también de los narcos del cártel de Tijuana este hombre es dueño de los cholos de esa ciudad y de los dorados de Sinaloa donde también Bragarnik llevó a Maradona a la vez otros clubes como Irapuato Querétaro y Celaya compartían inversionistas quienes eran los inversionistas uno era Tirso Martínez Sánchez conocido como el futbolista vinculado al cártel de Juárez al Chapo Guzmán y a narcotraficantes colombianos me río porque es tragicómico lo escucho a la nata hablando de equipos de fútbol cuando tiene menos fútbol que la Paratí lo que le cuesta seguramente habrá en algún momento habrá pensado el Chapo Guzmán en qué equipo jugaba lo digo con afecto porque es un maestro la nata pero de fútbol no sabe y no le gusta pero es todo muy raro las camisetas de Diego se vendieron como pan caliente a 4 mil pesos la gente los compraba como si Diego fuera un jugador que va a dar un espectáculo con sus cabriolas talentosas y los golazos que supo hacer hubo 20 mil personas para ver un entrenamiento casi una misa de ruego porque el Dios Maradona los ayude a no irse al descenso el miedo a participar en la vida sindical y política termina en el no te metas o en el mejor callate que son conceptos de Poncio Pilatos que son nefastos para un país democrático que debe debatir con libertad plena en forma pacífica y sin que nadie sufra las consecuencias por su pensamiento distinto mire estamos en problemas no le digo ninguna novedad hoy más que nunca Argentina tiene dos caminos el país de Maradona o el país Favaloro el descontrol o la racionalidad el populismo o la república le doy mi palabra ¿no?